¿Ya se acabó esto? Ya, Shirley, 9.56. Yo tenía un chiste tan bueno de Chindi. Pues lo puedes ir contando si alcanzas a hacer las dos cosas. Es que tengo que aprovechar la oportunidad porque si no después me olvido. Que un jefe en la crisis fue preocupado. O sea, pues esto es una locura. Es que ¿qué hacemos? Estoy tratando de sostener la nómina, pero es muy difícil. No, Chindi. Señorita Chindi, pues, después de verlo en el live de las tres cabezas, pues, no me lo entenderás. Señorita Chindi, creo que voy a tener que bajarle el sueldo. Le dice ella. Ay, jefe, no, no se moleste, yo subo por él. Hoy te has reído, Diana, hoy te has reído. Sí, sí, hoy ha sido un programa muy productivo en risas. Gracias, Shirley, te amo. Hoy nos entraron las risas y tres cabezas completas. Y donde haya groserías decimos... ¡Cállate! Ay, qué lindo sería si hubieran abierto la mesa. Hubiera sido precioso, Loki. Yo sabía que esto no iba a funcionar desde que lo inventaron. ¿Qué pasó, Boyaquito? Que Shirley le ganó a Maranta Hank en vibradores. Por el uso. Tenía cuatro cabezas. Lo pienso y me desconcentro. Tres cabezas que mostró y una cabeza. ¡Dale la mesa! ¿Qué pasó, pirata? Hombre, que Johnny Rivera consiguió una novia como 50 años menor que él. Ay, mentira, ya sabía decir que eso no es cierto. No creo que sea por el cuerpo, no creo que sea por la cara, no creo que sea por aquello, porque andó. ¡Dale la mesa! No está saliendo. Ay, no, 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 porque ahí no tenía ni idea con qué iba, señora. ¿Cuándo, cuando grabamos eso? ¿Chirley? No. ¿Pasó qué un juez en Estados Unidos? No, esto no está hablando. Hoy te gusta. Chirley tiene hoy un delay, un delay muy bravo. Mental. Muy bravo. No la pongan a pensar, no cometan ese error, que ella solo usa la cabeza del virus. ¡Dale la mesa! No, Larry, pero es que tú también estás muy malito hoy. ¿Yo? Oigan, es descarado. ¿Qué pasó, Dianita? Oiga, chicos, tengo un retraso muy grave, en serio, hoy. Sí, lo sabemos. Sí, sí, lo notamos, de todas maneras. Hoy estuvimos haciendo preguntas para los Tigres del Norte, para Jorge Hernández, ya sé que le tengo que preguntar sobre el peluquín y sobre cuántos años suman todos los miembros. ¿Todos los miembros? ¿Qué cuántos suman los miembros? Los miembros en su trabajo, esos miembros arrugados que están con cabeza. ¡Dale la mesa! Los esperamos mañana, con 14 vibradores, no seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Sí, que lo somos, señores! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Bes, chao! Unos están despertando, otros se están arreglando, a los niños despachando y otros ya están trabajando, pero a partir de este momento todo el mundo está callejando, callejando, callejando. ¡La calle!